Mi querida audiencia, aquí vamos con nuestro segundo episodio en el cual hablaremos un poco de minimalismo. Se podría decir que minimalismo es vivir con poco, que mejora nuestra economía y que nos abre un abanico de posibilidades para disfrutar más en la experiencia en vez de una cosa. Durante mi proceso de reencontrarme y reconciliarme con mi esencia, se apareció este movimiento que si bien no es nada nuevo, ya que remonta de la época del imperio romano, ha tomado auge en los últimos años gracias a varios renombrados arquitectos. Sin embargo, del minimalismo del cual yo les quiero hablar no es del minimalismo en la decoración, sino del que está representado por una conciencia y un estilo de vida. Después de que el japonés Fumio Sasaki escribiera su libro Goodbye Things, el minimalismo del que nos hablaba Marco Aurelio en su obra se ha convertido recientemente en todo un movimiento. Hoy en día confundimos el ser con el hacer y el tener. En el mundo del consumismo en el cual estamos viviendo, prela la hipótesis de que somos lo que hacemos y somos alguien según las posesiones que tenemos. Entonces nos sentimos incompletos porque no tenemos un armario lleno de la ropa de la temporada o los zapatos del diseñador que está a la moda. Si salimos de viaje tenemos que llenar nuestra casa con adornos que nos recuerden los países que hemos visitado y adicional muchas veces queremos regalar a todos los miembros de la familia y amigos un souvenir del país que hemos visitado. Erradamente lo que hacemos determina nuestra posición en la sociedad y nos llenamos de posesiones. Entonces así cualquiera entra en estado de estrés. Son muchos los casos de personas que no consiguen ser lo que el capitalismo y el consumismo demandan y entran en estado de depresión, estrés, ansiedad y cualquier otra enfermedad relacionada con la desconexión del verdadero ser. El minimalismo es la expresión de lo esencial eliminando lo superfluo. Les cuento, yo me vi atormentada visualmente de todo lo que tenía a mi alrededor. La limpieza de la casa era una tortura con la cantidad de puertas por abrir, salones por recorrer y objetos que había que mover para hacerlo bien. La toma de decisiones en un día empezaba en la mañana tratando de elegir qué vestir para ir al gimnasio. Tomar un café con un grupo de amigas podría representar 15 minutos sentada frente al armario para decidir qué usar. Para cada reunión social, llámese cumpleaños, gala, brindis, debía tomar tiempo para salir a visitar tiendas, para buscar un vestido nuevo. Eso implicaba el tiempo de viaje hasta las tiendas y su regreso más el tiempo en cada tienda. Y lo peor, la acumulación de una pieza más en el guardarropa. Creo que fue alrededor del año 2015 o 2016 escuchando a mi hijo acerca del minimalismo y cuán interesante sonaba para mí que inicié la búsqueda. Para aquel momento pude conseguir algo de información, pero como pasa con todo, una vez que empiezas a interesarte, la ley de la atracción empieza a generar resultados. Voy a compartir con ustedes el material que he conseguido en mi proceso, un poco filtrado por mis ojos y mis intereses. Esto no quiere decir que sea el único ni el más adecuado, sencillamente es una referencia para que si te interesa el tema tengas algunas bases o por el contrario puedas decidir con base que no está entre tus prioridades. Para ello lo único que tienes que hacer es revisar abajo en los comentarios las instrucciones para que puedas recibir no solo esta información sino también los newsletters que estaré publicando. Este es mi segundo material piloto. Aquí voy aprendiendo cómo comunicarme y cómo entender y aprender de la tecnología para que esto pueda llegar a ustedes. Por eso en esta ocasión nadie mejor que Hansel Palmer Sánchez para entrar en materia. Pues sí, él es el hermano de Gretel a quien escuchamos en el episodio anterior para hablar de este tema. Con él me siento cómoda y fue mi inspiración para mirar por la ventana del minimalismo. Hola Hansel, esta vez te toca a ti. Hola. Primero fue tu hermana y ahora tengo el privilegio de que el primer capítulo Gretel, el segundo capítulo o episodio eres tú. Aunque en realidad el cuento es Hansel primero y luego Gretel. Ya, pero bueno. Pequeño detalle. Fuiste por edad. No, unas pequeñas modificaciones en los cuentos nunca están mal. Así que con Gretel estuvimos hablando un poco de disciplina y rutinas. Y contigo me gustaría hablar un poco sobre minimalismo, porque ese tema de minimalismo me lo trajiste toda mi vida. Y yo dije, bueno, Hansel no es de mi generación, pero todos en esta vida somos maestros y discípulos. Así que vamos a escuchar hoy un poquito de lo que tengas que comunicarnos y enseñarnos acerca de qué es el minimalismo. Bueno, el minimalismo en mi vida llegó... No puedo con esto, no me gusta escuchar mi voz. Ah, bueno. Para las personas que están escuchando solamente el podcast, Hansel se acaba de quitar los audífonos. Bueno, el minimalismo en mi vida llegó realmente de una manera muy natural. Y que yo te preguntaba a ti en qué momento fue que a mí me interesó el no tener tantas cargas, tantos objetos, porque en realidad no podía saber en qué momento fue que empezó todo eso. Es como toda buena amistad. Uno trata de saber cuándo es que se hizo amigo con una persona y no sabe cómo que orgánicamente sucedió. Y según lo que me dices tú, fue en el momento en que yo empecé a vivir solo por primera vez en París, que fue el momento en que yo me pude empezar a expresar y a convertirme en la persona que poco a poco me voy y sigo evolucionando hoy en día. Y una de esas cosas que notaba es que me sentía muy libre porque justamente no tenía todas las cosas que tenía en mi hogar, en mi casa en Holanda. Entonces eso me permitía tener una libertad casi plena de que yo podía estar movilizándome alrededor de la ciudad, podía volver a Holanda, podía viajar a otro sitio sin necesidad de preocuparme de qué son las cosas que me tengo que llevar, qué tengo que dejar, cuánto es el peso de la maleta. Entonces yo pienso que desde ese momento como que sin antes saber lo que era la palabra minimalista, fue cuando empecé a actuar de esa manera. ¿No crees tú que la misma ciudad que París también te pudo influir un poquito? Porque uno en París come en una mesita chiquitica. Puede ser, ¿no? Las cosas del ambiente donde uno vive y se desenvuelve influye mucho a la personalidad de la gente, entonces probablemente, pero también París es la ciudad de la moda, la capital del fashion. Entonces a ella también entra mucho lo que es el consumirismo y el estar cambiando constantemente de objetos, de estar siempre a la moda. Es cierto. Entonces, claro, también depende de cómo tú interpretes y percibas tu ambiente, pero puede ser, sí, porque todo en París es muy chiquitico. Si tú le tuvieses que explicar a una persona, no digamos cincuentañera, como es que ahora nos llamamos, pero vámonos más allá, a una persona de 60, 70 años, explicarle qué es el minimalismo, ¿de qué manera sencilla se lo podrías explicar? Siempre es un poquito complicado explicarle algo a alguien sin tener algo de contexto sobre esa persona, porque la mejor explicación que le puedes dar tú a alguien o enseñar algo a alguien siempre es personalizado. Entonces, puede que lo que yo vaya a decir aquí no tenga mucha relevancia para ese grupo. Sin embargo, diría yo que el minimalismo es un estilo de vida, es una mentalidad que trascende. Por favor, corrígeme, cada vez que hago un error, yo me comunico, me expreso mejor, es en inglés. Trasciende, el minimalismo trasciende lo que es el amarre o esa relación que tenemos con las cosas físicas en este mundo. Entonces, y ya eso va mucho más allá de lo que puede ser un objeto, como los teléfonos, la ropa, las cosas de la cocina, los electrodomésticos, sino también lo puedes aplicar a amistades, amistades, lo puedes aplicar a personas, porque hoy en día nos encanta acumular, agrandar nuestro, nuestro, ¿cómo se llama? El network. Nos encanta agrandarlos, tener muchas conexiones, decir, conozco aquí a esta persona ya tal, no sé qué, pero eso también es una carga, eso es un peso. Entonces, es justamente el desamarrarse de ese deseo de acumular cosas, en el cual también puede incluir personas. Bueno, fíjate, eso es algo muy típico de mi época. Y también si tendría que hablar de las personas de 60, 70 años y más, son personas que se comunicaban también por cartas, así que son personas que también guardan baúles con carticas, postales, tarjeticas, o sea, montones de cosas y recuerditos. Sí. Porque tampoco tenían tantas fotografías, o sea, tenían algunas fotos y las guardan porque son fotos en papel, en cartón, son retratos físicos, en físico, y no como nosotros que tenemos fotografías en digital. ¿Cómo puede uno entonces tratar de discernir y tratar de clasificar, si quiero ir en una vida un poco más minimalista, ¿de qué me desajo? Este, otra vez, el consejo va a ser como muy amplio porque cada persona tiene su historia, cada persona es un mundo diferente. Entonces, mejor es saber de dónde vienes tú y hacia dónde quieres ir. Porque cuando tú sabes muy bien de dónde vienes y puedes apreciar ese pasado y reguardarlo dentro de ti, de tu corazón, de tu mente, ya no te hace falta esos objetos, no te hace falta ese montón de cosas que te recuerden de ese pasado. Bueno, por ejemplo, si yo tengo un baulito con cosas de cuando ustedes eran chiquitos y un buen día digo, bueno, mira, o sea, el pasado de mis hijos lo llevo en mi mente y en mi corazón. Voy a tirar todo eso. ¿Cómo te sientes tú? Bueno, a mí personalmente no me afecta. Y yo creo que, a ver, hay que saber también definir un poco y saber dónde está la línea, ¿no? Que si uno busca hoy en día por Google, por YouTube, ves que ahorita todo lo del minimalismo ha alcanzado la masa y está otra vez de una manera muy de moda. Entonces puedes encontrar a personas que han ido al extremo y se han desecho de todo, de sus diplomas, de todo, o sea, absolutamente todo. Es verdad. Entonces está bien, si esa persona se siente bien con eso y pudo tener ese desamarre con esas cosas, perfecto, muy bien. Pero no quiere decir que tú tengas que hacer lo mismo. Cada persona debe llevarlo a su propia manera. Entonces yo personalmente, a mí no me molestaría si tienes un baúl de las cosas mías y las botas. La gran ventaja que tenemos hoy en día es que podemos digitalizar todo. Y obviamente yo no puedo digitalizar, digamos, un peluche o el babero que tenía, pero sí le puedo tomar una foto. Sí. Puedo hacerle hasta un scan 3D, si es tanto el apego o si es algo que aprecio mucho o es algo que quiero llevar al futuro. Pero no hace falta, a mí no me hace falta tener eso. Para qué, nunca voy a volver a eso. O sea, la memoria realmente queda dentro de mí. Es verdad. Entonces, ¿tú te consideras minimalista? Se puede decir que por la manera en que yo vivo mi vida sería así, aunque no soy muy fanático de las etiquetas o de que me pongan en una caja. Entonces tú me dices que yo soy minimalista y yo trato de hacer como lo opuesto o decirte que no, no me gusta ese término o lo que sea. Pero sí, me gusta llevar una vida donde no acumulo muchas cosas, donde yo en cualquier momento pueda agarrar mi computadora, que es donde hago todo mi trabajo, e irme a cualquier parte del mundo y seguir mi vida, pero en otro ambiente sin tener ningún amarre, ningún tipo de cosas físicas. Entonces, por ese lado, bueno, digamos que sí. Ya. ¿Cómo haces las compras? ¿Tú compras? No compro. ¿Para que te lleguen de...? Sí. Tú tienes, en serio, para vestirte, para comprar una computadora, una herramienta de trabajo como puede ser un micrófono, una cámara, una aplicación, un software. Sí. ¿Cómo haces para no estar tentado en comprar lo que no es? Ese tema es complicado porque hoy en día todos los productos, todas las empresas fueron las que nacieron hace 10 años y las que están siendo creadas hoy, fueron diseñadas para justamente que uno se vuelva vicioso y se le haga muy fácil comprar cosas. Entonces, yo también en muchas ocasiones me encuentro, encuentro la tentación de comprar algo y estoy consciente de las cosas que he comprado por impulso. Entonces, no es como que yo he... Creo que es difícil realmente dominar eso porque uno, todas las decisiones, la mayoría de las decisiones del día las toma es a base de emoción. Entonces, es difícil, pero es como un músculo, es una cosa que tú vas entrenando y hacerte la pregunta, ¿realmente me hace falta esto? Realmente lo necesito, es algo que me va a aportar algo valioso por lo menos, digamos que en el transcurso de un año, dos años, cinco años, que es una cosa que hoy en día no se ve, un producto que te dure cinco o diez años. Sí, está difícil, ¿no? Muy difícil, sobre todo los productos digitales. Entonces, los electrodomésticos también. Entonces, hacerse un poco esa pregunta, reflexionar y no caer en la tentación de presionar ese botón que enseguida te ayuda a comprar el objeto y en cuestiones de días y no horas, ya lo tienes en la casa. Ya luego, porque esa es la manera más fácil de comprar hoy en día, online. Ya luego salir a la tienda, bueno, ahí tienes que salir, tienes que ir a buscar, tienes que probar, sí, este está bien, este no, pero igual... Tienes hasta días para pensarlo, porque no puedes salir hoy, la tienda está cerrada, lo vas pensando. Y lo otro, entonces eso, es preguntarte, preguntarme si realmente necesito esto, realmente me va a aportar algo. Y lo otro es pensar en la alternativa, el contraste, que realmente es un método muy bueno para aprender cualquier cosa, siempre contrastar. Entonces, si yo no gasto este dinero o estos 10 euros, estos 20 euros en esto, ¿en qué podría utilizar eso? Wow, y puedo pensar en muchas cosas, de cosas que me gustan como salir a comer, más bien disfrutar una comida con amigos, como a, mira, estos son 10, 20 euros que me puedo ahorrar y ponerlo en mis ahorros, o hasta hoy en día lo que nos permite también la tecnología es invertir este dinero. Yo no necesito tener una fortuna hoy en día para invertirlo, entonces puedo agarrar ese dinero que iba a utilizar para comprar algo y lo invierto en el mercado de acciones. Entonces, son esas dos cosas que me ayudan. Fíjate, ahora tú comentas que eres un apasionado por la comida. ¿Y qué pasa cuando vas en el supermercado? Vas al supermercado. ¿Cómo no caer en la tentación de ver productos nuevos, de ver algo diferente y no meterlo en el carrito? ¿O si lo haces? La comida es un poco difícil. Porque tú no vas al supermercado y compras por de uno a siete días máximo. Es lo que se debería. Pero realmente vas a tener tiempo de comerte todo eso que estás diciendo que agarraste, que compraste, que metiste en el carrito. Lo vas a consumir. Claro. Otra vez, personalmente yo tengo el supermercado a distancia de unos diez minutos de caminata o agarro el carro o la bicicleta, lo que sea y estoy ahí en un segundo. Entonces, y siempre es así cuando vives en una ciudad. No que yo viva en una ciudad, pero siempre que estás en una ciudad, sobre todo lo que es Europa, vas a encontrar un supermercado cerca de ti donde te puedes dar el lujo, te puedes permitir ir todos los días a comprar la comida del día. De esa manera te aseguras de que tú compras es lo que vas a cenar, lo que vas a almorzar o compras máximo para uno o dos días. Esto de comprar en Venezuela se acostumbra mucho que uno va al supermercado y hace las compras de la semana. Muchas veces hasta hace compras de ciertos, ¿cómo se dice? Items. De ciertas... Categorías. De ciertas categorías por mes. Claro. Es que yo soy... Entonces son los carros así y claro, yo también... En mi generación llegó macro. Sí, eso era lo máximo. Tú nos llevaste a macro y eso era, bueno, meter las cosas y... Sí. Y sí, es divertido, entretienes, como que, wow, estoy comprando cosas, ¿no? Nos da ese... ese... el hit de dopamine de que estamos adquiriendo algo. Entonces se vuelve como un vicio, una droga. Tiene el mismo efecto. Comprar cosas tiene el mismo efecto que puede tener la cocaína, que puede tener la acumulación de dinero. Es el mismo efecto. Entonces, claro, ese vicio, difícil controlarlo. Sí. y cómo si... Imagínate, bueno, ya yo estoy convencida de... Yo creo que voy a tratar de llevar una tendencia en mi vida más hacia el minimalismo. ¿Por dónde comienzo? Hay gente que está más metida en este tema del minimalismo que ha vuelto del minimalismo una vocación y ellos muchas veces como maricondo, ¿no? Que recomiendan y lo ponen como un sistema, ¿no? Empieza por parte, empieza por tu... la gaveta del closet que es para esto, empieza ahí sacando unas cosas, luego cambias de sección de casa o del closet y vas por etapas, por secciones de la casa, sacando tanto cada tanto tiempo. Entonces, tienes que encontrar la manera en que a ti te sirve. Lo que sí creo que no es muy saludable y que no puede ser muy bueno es que tú agarres del día para la noche y botes un montón de cosas porque la idea también es ver esto como un proceso, como una terapia de que tú poco a poco... Porque si tú lo haces a lo loco, otra vez, es un impulso que estás haciendo desde el momento. La idea es realmente tomar conciencia y decir, mira, bueno, maricondo es la que dice, ¿no? Que este... como que le agradece a la cosa, gracias por lo que me brindaste, pero ahora me despido de ti, chao. Entonces, es como tomar ese... me parece más interesante y es más... Si ella hace todo un ritual para despedirse de las cosas y presta mucha atención si realmente me quiero despedir de esto o no. Sí. Y... Y es más... Se autosustiene porque a diferencia de cuando otra vez si es por impulso estás actuando por emociones, no estás... No tienes mucha conciencia en ese momento. En cambio, si lo haces con mucha conciencia y haces... Te despegas de ese objeto ya entonces el resultado es más duradero. Es algo que vas a continuar porque estás adoptando un nuevo hábito. Entonces, bueno, yo recomendaría así, como empezar pequeño. Ya tú puedes ver que son las cosas que... por donde quieres empezar. Sí. Este... Es difícil cuando vives en familia, en pareja, tratar de hacer todo en función de un minimalismo porque tienes que respetar también los espacios y las tenencias de la otra persona. Yo particularmente sentí una necesidad emocional de reorganizar y de salir de algunas cosas. Era como mucho ruido visual cuando yo veía el clóset. Entonces, era pararme o sentarme frente al clóset durante muchos minutos y tomar una decisión antes de salir a la calle. yo tomé la decisión de arrancar con el minimalismo de mi clóset porque para mí fue una una descarga mental increíble. Es decir, o sea, tengo que ir a reunión X. Para eso hay solamente dos opciones. Ya no tengo que estar pensando tanto. O sea, me pongo esto y ya está. Sí que me gusta jugar con el colorido de algunos accesorios, de algunas bufandas. Bueno, las bufandas también son accesorios. Pero eso, entre los accesorios, busco una bufanda, un hojarete, un collar, una pulsera, algo que distinga esos tres colores básicos que yo elegí para mi guardarropa que son blanco, negro y denim. Y con eso siempre voy jugando. Muchísima gente cuando yo le digo mi estilo de vestir es minimalista, ni siquiera se han enterado y mi closet ya, o sea, el closet es grande pero el sitio donde guardo mi ropa está muy reducido y no, y la gente no se ha enterado que yo no tengo tanta ropa, yo solamente tengo cuatro pantalones y cosas así. Además que entonces te pones creativa porque ya tú no solamente vas vestida en conjunto sino que empiezas a hacer combinaciones con colores que se ven bien juntos. Sí. Entonces empiezas a cambiar, a mezclar y puede resultar que tienes, digamos, hay una hay una persona, una mujer en una de estas youtubers que hizo como un challenge algo así que también decidió bueno, no voy a tener más ropa y ella es una ejecutiva dijo bueno, voy a tener más ropa no voy a vestir más así, no sé qué y lo que hizo fue quedarse también con blanco, negro y su color favorito y lo que hacía era que ella se dio cuenta que con esas con ese básico podría tener muchísimas combinaciones y estas combinaciones le daban más de los 30 días del mes entonces es como si cada día tuviera un atuendo nuevo. Sí, sí. Yo también pasé por esta parte de cuando viajas tener la menor cantidad de cosas metidas en una maleta es fundamental porque muchas veces nos ha pasado viajar dentro de Europa tienes unos horarios muy locos donde llegas a una ciudad muy temprano en la mañana el hotel no te recibe sino hasta las 2 de la tarde o más temprano a las 12 y te quedas como en un limbo y ahora qué vas con esta maleta o sea cómo me muevo y eso fue algo que también a nosotros nos ayudó a mirar vamos a que todo quepa con un trolley y ya está hay una cosa que también es muy importante para mí cuando se habla de minimalismo y es que no podemos ser minimalistas en todas las áreas yo soy una apasionada por la cocina y me gusta tener los instrumentos necesarios para las creaciones que yo hago en la cocina y eso a mí me gustaría también escuchar de ti el aporte de lo que cuando hay pasiones y que no puedes renunciar que el minimalismo no es un extremo el que lo quiera llevar a un extremo y le satisfaga y se sienta feliz con eso bueno chéverísimo yo lo aplaudo porque de verdad que los beneficios del minimalismo que lo vamos a resumir luego son son bien interesantes pero más allá de cuando algunas personas quisieran como que juzgar el movimiento yo lo considero más como un movimiento ¿qué es eso? ¿qué pasa cuando no en todas las áreas podemos ser minimalistas? sí no pasa nada ¿sabes? porque ya de que una persona vaya a ser lo opuesto al minimalista que es una persona que acumula cosas al solamente tener una colección de cosas en un área específica de su vida porque es muy apasionado por ese tema es un gran progreso y como tú muy bien lo dices no es llegar al extremo de las cosas entonces está bien eso y nuevamente vuelvo a repetir para mí el minimalismo no es el tener cien cosas en tu vida a todo momento no para mí no se trata de un número nosotros nos encanta a los humanos nos encanta expresar de números porque es algo fácil que podemos comprender pero no se trata de un número se trata es de ese sentimiento de ese amarre que uno tiene a los objetos a las cosas a las personas a las memorias y es entonces es el tomar un paso atrás y decir mira no yo no tengo por qué tener esta carga encima esta carga emocional que tengo con este objeto con esta persona con esta idea no me encantan estas cosas pero los voy a poner aparte no van a ser parte de mí y si llega un momento en que me tengo que despedir de ellas perfecto ya está claro vamos a ver si podemos entre tú y yo sacar por lo menos cinco si pudiésemos ir más lejos mejor cinco beneficios del minimalismo bueno el que hemos tocado bastante es la flexibilidad de viaje de viajar no tienes que en muchas ocasiones casi que te lo puedo asegurar no vas a tener sobrepeso en la maleta dependiendo a dónde vayas si ustedes muchas veces se encuentran yendo cerca de Venezuela o así y van llevando cosas más bien pero eso es otro tema pero cuando uno viaja por diversión por vacaciones no vas a tener sobrepeso entonces mucha flexibilidad al momento de viajar de movilización esa diría que es una que me la primera que me da la cabeza este la segunda es que a mí personalmente yo pienso que esto le puede aplicar a muchas personas que te quitas un peso de la cabeza te abre la mente te sientes fresco te sientes aliviado y eso influye en muchas partes de tu vida como es la creatividad te vuelves más abierto empiezas a observar cosas nuevas porque ya no tienes ese ruido de tantas cosas a tu alrededor entonces sientes como que te 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 aligera la carga mental sí entonces te aligera la carga mental flexibilidad en viaje te aligera la carga mental tercero no gastas tanto dinero te ahorras ahorras dinero cuarto empiezas a a valorar más las experiencias empiezas a porque el dinero que otra vez no estás gastando en acumular cosas muchas veces lo gastas es en experiencias con las personas que amas entonces realmente desde el chiquitico que puede ser o irte a comer un helado exacto salir a un restaurante o invertir en un viaje sí y experiencias y eso es lo que como todos dicen eso es lo que te queda en la vida las experiencias entonces estás invirtiendo en lo más importante o tienes para invertir en lo más importante este quinto ¿qué podría ser el quinto? bueno yo pienso que quinto podría ser también cuando tu estilo minimalista y no ir a la parte mercantilista del minimalismo en decoración que yo lo estoy viendo como muchísimo que escucho la gente de ah sí eso me gustó porque vi una decoración en Ikea que es súper minimalista bueno que otra vez lo mismo vamos comprando objetos porque nos parecen minimalistas y no se trata de comprar se trata tal vez de sustituir algo que antes ocupaba un gran volumen por algo más pequeño que va en esa dirección que va en esa dirección del estilo de decoración de un par de arquitectos que hicieron del minimalismo una tendencia en 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 el área de diseños interiores entonces si yo mi decoración la voy basando más en el minimalismo bueno mira hasta que limpio con más facilidad entonces eso me da la facilidad de la limpieza y el tiempo que es invaluable o sea limpio más fácil más rápido bueno no tengo tanto que limpiar lo mismo si no tengo tanta ropa que lavar los fines de semana en dos lavadoras ya tengo todo listo entonces y el tiempo tiempo es algo que no podemos recuperar eso es valioso y con esa tranquilidad mental que tú mencionas bueno de ahí salen muchísimas más más beneficios que una simple este tranquilidad mental porque al final hay una ley universal que dice como es adentro es afuera como es afuera es adentro y eso que estás viendo tú afuera y que te hace tanto ruido porque hay una carga entonces no solamente hay una carga visual hay una carga auditiva hay una carga emocional entonces ya vas viendo que hay mucha repercusión dentro de todos los beneficios que puede traer y a ti cuál ha sido el mayor beneficio que has notado tú el reducir las cosas y el tener este desamarre con las cosas sí a mí me causa gracia cada vez que tú dices desamarre porque yo no sé yo pienso que lo estás haciendo en una traducción literal nosotros hablamos de desapego bueno tenemos una nueva palabra para para el diccionario de los minimalistas el desamarre el desamarre desamárrate de esas cosas quiero hacer una aclaratoria porque no sé si dentro del podcast se está escuchando el sonido de un perrito que está ladrando pero este mi perrito ya tiene 14 años poco ve poco casi no escucha y cuando hay algo que no está claro para él se llena de angustia empieza a ladrar y va saliendo siempre en los podcasts pero mientras tanto para responder tu pregunta mira para mí el mayor beneficio del minimalismo primero es que la idea llegó en un momento donde yo me sentía muy cansada muy aturdida estaba deprimida y deshacerme de un montón de ropa que además empecé por decir no voy a comprar más ropa porque me siento muy gorda estaba en XL y XXL y decidí yo no me puedo quedar con esta talla así que no voy a comprar más ropa eso de no comprar tanta ropa empecé como que bueno pero es que ya estoy entrando en el minimalismo luego dije empecé a llevar el cambio en mi vida donde ya me sentía mejor y empecé a perder peso con más razón menos ropa voy a comprar tengo que con estas dos piezas de esta talla tengo que bandearme y así llegué ya a la talla S small la pequeña y me siento tranquila con las cuatro piezas que tengo o sea no necesito más me siento tranquila me siento cómoda cuando la pieza ya se empiece a romper a desgastar mucho bueno he llegado al fin de la vida de esa pieza y puedo comprar otra esa es la y lo que comentaba anteriormente esa tranquilidad mental de vestirme rápido si tengo que ir al gimnasio no tengo que pensar mucho es lo que hay si es una fiesta hay dos vestidos no más si es una reunión tipo una barbecue una parrillada un grill una cosa de esta pues hay dos opciones para todo hay dos opciones y eso me aligera muchísimo cargas mentales de emociones porque sentirte bonita es una carga emocional y ya yo me siento cómoda ya probé un par de ropa que me hacen sentir bonita y siempre voy a sentirme bonita porque ya me las probé ya me gusta y es un gran beneficio yo por eso decía que el beneficio es muchísimo cuando empiezas a buscar dentro de ti que es el beneficio que te está trayendo es infinito puede ser finito pero para mí todavía siguen saliendo cosas así como que ah también esto me beneficia y por supuesto a nivel de de bolsillo puedo utilizar el dinero en otras cosas en lugar de por cada reunión buscar un vestido nuevo si y en y casi empiezas a tocar un punto también otra ventaja del ser minimalista es que entonces estás aportando algo positivo al planeta que ahorita está en una crisis inmensa entonces a lo que ya tú empiezas a salir de esa cultura del consumirismo ya no estás consumiendo ya no estás comprando del consumismo ya no estás comprando tanta ropa tantos objetos que son tan tan perjudicantes para el medio ambiente entonces perjudiciales estamos bien ¿no? mira yo te voy a pedir para cerrar un poco el tema de algunas recomendaciones que nos podrías dar a las mujeres de mi edad pero yo creo que eso va a estar difícil sin embargo cuando yo establecí hacer estas estas grabaciones las pensé en crear una conciencia para decirnos a las mujeres yo soy única yo soy una una un individuo especial irrepetible y no me puedo comparar con nadie yo siento que desde el minimalismo también hay una opción para que nosotras nos podamos sentir únicas ¿tú podrías aportar algo adicional a eso de ver cómo me hace ser única cuando también estoy pensando un poco en el minimalismo y no necesariamente el minimalismo de si me he visto minimalista si como minimalista si mi decoración es minimalista más o menos como muy en general ¿qué me hace única si pienso un poco en bajarle la dosis al consumismo? no no puedo aportar nada no mentira a ver si entiéndeme la pregunta cada persona es única y si tú empiezas a adoptar métodos minimalistas ¿qué entonces te hace única? ¿cómo puedo yo identificarme dentro del minimalismo como que ah mira esto como decir esto también es un beneficio que me trae ser minimalista perdón por poner la etiqueta porque tienes razón encasillarnos encajonarnos y meternos en eso de minimalista es como que mucho bueno es que el tema de ser único tú quieras o no aunque sigas una tendencia aunque todos nos vistamos igual primero que todo somos más parecidos de los que creemos así que ya por ahí es rompiendo un poco el paradigma y de que todos somos diferentes pero a la vez sí somos muy muy únicos porque es ese pequeño porcentaje de diferencia en el DNA de cada uno que nos hace tan diferentes entonces aunque tú adoptes una nueva filosofía de vida que muchos están empezando a adoptar tú vas a ser único y otra vez eso no tiene nada que ver de la manera en que tú te presentas físicamente o las pertenencias que tú tienes dónde vives a qué sitios vas sino es algo mental y como tú lo dijiste la frase que dijiste no la recuerdo pero como tú eres por dentro eres por fuera entonces inevitablemente tú vas a ser única o único independiente de de qué sigas de qué estilo de vida adoptes de qué cosas tienes o no tienes entonces ya y tranquilo que no es una carrera ¿sabes? o sea la vida es para vivirla y todos estamos aquí con la meta de pasar los los años de una manera de la más tranquila y más feliz posible entonces sigue así sigue adoptando cosas que te benefician a ti claro claro bueno para finalizar en este aporte de yo soy única yo considero también que eso mi generación fue la generación del boom de la televisión de todo lo que era visto en los medios en las revistas y toda una explosión social cultural que nos llenó de de cosas entonces tener poseer era como que mostrar un poco el estatus y la posesión era la posición social un poco en esa relación así que deslastrarme de pensar que por tener me hace sentir que puedo mostrar una cara eso a mí también me dio un alivio y un decir mira o sea eso que ahora es como una tendencia un nuevo movimiento que es el minimalismo me sirve como soporte porque además la información que hay sobre el minimalismo es tan interesante que me hace sentir ok en esto es lo que se están basando mis emociones para decir reducir es bueno para mi salud emocional y en eso me baso también para decir que que yo soy única y que me gusta que que cada mujer de mi generación que esté buscando herramientas para llevar mejor toda esta intranquilidad emocional espiritual y mental pueda conseguir en estos podcasts y videos un pequeño aporte para así contribuir un poco a lo que es esa esa salud en general sí gracias Ansel no gracias a ti y y quiero reconocer el trabajo que estás haciendo me parece que lo estás haciendo muy bien es estupendo y no lo digo porque soy tu hijo pero espero que realmente estos este mensaje tan importante que tú le estás llevando a esas mujeres a esa generación tuya lo lo escuchen y no es necesario que que lo adopten y que empiecen a aplicarlo y que esto no se trata de eso se trata de abrir un poco la mente y adoptar cosas que te gusten o no pero me parece que es muy importante el trabajo que tú estás haciendo para una generación o un grupo que de repente bueno me dirás tú mejor que yo pero pienso que no está no le están prestando mucha atención y no están saliendo temas de conversación para ese grupo de gente entonces nada quiero reconocer eso de ti y sigue así espero que que puedas tener mucho logro con este podcast y que puedas tener a muchos más invitados que puedan ayudar y aportar a esto a este mensaje bueno gracias hasta el próximo episodio chao chau chau